Somos pequeños y rocamos a lo grande Somos una banda muy ilusitante Mi yo, Carlos, una tifús Hacemos niñez para que paguen la luz Baby, power rockers ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vamos, déjale! ¡Ah! Oh, es muy bien Carlos, ¿dónde estás? ¡Au, au, 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 au! ¿Quién está detrás de mí? ¡Ganador! ¡Bú! ¡Tatadá! ¡Gracias, gracias, gracias! Ahora, los creadores son yo Luciana Ducheschi Edición Hilbert Creado para Discovery Kids Latinoamérica ¡Dos mil veinte! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!